¡Tres, dos, uno, dale! Sí, el vanas con el rebenico No me gusta ni me vale pa' nada Tu flow robótico Ya sabes que yo te exijo un poquito más Te pido que subas tres cifras Tengo un misterio, ¿lo quieres descifrar? Hermano, no puedes resolver mi enigma Te doy una torta porque vas, primo ¡Que te entusiasmas! No se entusiasma Entro a tu urbanización con la cara tapada Dejo como dos o tres pistadas Empieza la fiesta acuática El vano en el mario parece enarnia Esto no es un rondo, es un hoyo de roasesmania Este no se crecía Se lo merecía y por eso es que te la daba Primo, esto no es Wrestlemania Mi junkie fentanilo que parece Philadelphia Primo, estás aquí que me cago en la cona Vengo como cona, primo, pero yo no soy el bárbaro Primo, yo te exijo más, me conquisto el tártaro A ti te entra, puto hipo Y yo reviento mi hipotálamo No soy el bárbaro He comido huevos, luego soy yo el robótico He hecho solo una intervención Me habías dicho que la he cambiado a dos Cano, mentiroso Chuto por la escuadra, no te cuadro De escuadra vienen los mozos Se dan con la porra, cerra y duérmete en calabozos Voy a dormir en calabozos Será porque algún pana tuyo la cara le destrozo No, tú ves, un dibujo abstracto para mí Solo es esposo Primo, ¿qué quieres que te maniate? Que te reviente todo el bollate Lo llevas clarinete Te va a comer mi anacardo Vete a tocar con calamar del clarinete Vengo de otro planeta como este Parecéis todos los mismos Tiendo que hijos no es el rap Pero sois títeres Sois títeres Me guío por lo que escucho y por las imágenes Vivo encerrado en mi mente y en el rap Ambas son cárceles Sí, ambas son cárceles En mi mente no hay nada que parece Cáceres Yo no vengo a la battle Tengo mis quehaceres Por eso primo no, vengo tanto Tú vente a espabilar que tienes deberes Deberes que nos ves, sirve de res Te como, como puta agua, carne de ángulo Última Claro que yo tengo deberes El deber de ser el ser que nadie quiere ser El de no beber, aunque se puede Bebe pero no, lo debe de hacer Loco, no sé dónde soy No tengo el revólver en la mano Yo voy desarmado, vengo del oeste Sí, vengo del oeste Tumbo a navas y le ayudo a levantarse Tiempo, un ruido chavales Tengo jurado a mi derecha Rubenico A mi izquierda Nava Si quiero una decisión en tres, en dos, en uno Se la lleva Nava Ruidaco para Rubenico chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!